¿Cuánto no tenés relaciones? Bastante ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos Año y medio, ponele Sí, bastante Es el hombre araña allá abajo, ¿no? Adriana y Martín continúen conociéndose ¿Novios? Muchos, pocos Más o menos ¿Cuánto más o menos? ¿Un número? No, no, me acuerdo Las líneas telefónicas del amor están ardiendo Hola, ¿quién está ahí? Hola ¿Sí, cómo es tu nombre? Florencia ¿De dónde sos? De Quilmes Florencia, en contra de las apariencias Sin referirte ni al aspecto físico de ella Ni al aspecto físico de él ¿Qué te parecen? ¿Son compatibles? ¿Funcionarán? ¿No funcionarán? Yo pienso que no Porque yo la conozco a ella Y es reputa, pobrecita Y es reputa, pobrecita ¿Cómo es tu bomba chabra? Tiene florcitas Es como de nena Y tú Porque de nena no tiene nada No, pará No hablemos de esto Porque Porque me puedo ¿Por qué? Porque siempre termino siendo una sucia Y represento muy mal a las mujeres Pero sos muy frontal Sos vos Antes que nada Antes que ser mujer sos vos Sos vos Y ahora por todo lo que vi Quiero seguir en televisión Pero con una sola condición Que estés vos conmigo Qué chamullo más barato Ya, el Vido dice que en el oeste Está la gite Pero para mí está en el sur Sí O estoy yo Me imagino ¿Querés que vaya a colocar puertas con vos? Sí, ya Va, justamente en puertas no Pero podemos colocar algo ¿Qué podemos colocar? ¿Eh? ¿Qué podríamos colocar? Algún herraje En la puerta cuando está abierta ¿Y si la puerta está cerrada? Un poquito de saliva Saliva, nada de cachondeo Previa, nada Vos imagíname que yo estoy re fuerte Sí Entramos a la habitación ¿Qué me mereces? ¿Saliva de una? No, no Ah, buenísimo Pero ponéla así Y me decís No, llegaba a mi casa Bueno, ponme una película Te pego un cachetazo en la cola Te tiro a la cama Y donde quiera Arriba la mesa Encontra la tele En el baño Te hago un tour por toda la casa Decime algo sexy A ver, con vos sexy O sea, busca calentarme Ponele ¿Qué me dirías? No te digo nada Vos imagínate Aparte yo te tomo en la cama No te voy a decir nada Te agarro Me cuelgo a los chopes Esos que tenés ¿Tenés alguna fantasía De estar con un hombre? No, ni a Pablo Pero yo no dejo Ni que me meta un dedo Voy a dejar Voy a estar con un tipo Bueno ¿Y con un travesti? Ponele Es un tipo ¿Qué tiene que ver? Nos llamaban para hacer una mudanza Cortes Bueno, cuando vino a buscar a mi casa El chabón Nos llevaron del auto Íbamos para Palermo Después vino la policía Y nos revisó a nosotros en el auto Porque le estábamos diciendo Cosas docenas A los transeúntes No, llegamos al lugar Bajo un patruller De cortes Que tenía una libreta en la mano Y subimos Y estaba la faja de clausurado Así en la puerta Y abrió Y cuando abrió Estaba todo lleno de Así de sangre Cortes que se habían matado Guau Qué fuerte, ¿no? Repiola para mí A comparación de un día de trabajo Re aburrido Una mudanza común ¿Siempre hablas así, Elian? ¿Cómo? Así, repiola Corte ¿Corte qué? Corte Repiola Así No, los Martes Nomás, sí Estos de Cupido Por favor, Gisela Colócate los auriculares Porque los siguientes consejos No podrán ser oídos Ni por Benjamín Ni por Luis ¿Escuchas bien, Gisela? Sí Gisela, hay un dato De la vida de Benjamín Que te puede resultar Muy interesante Te diría además Que le pregunte sobre esto Porque vas a conquistar Su corazón Y va a caer rendido por vos Preguntale por su mamá Preguntale por su mamá Haceme caso Eso es todo, Gisela ¡Sí! Ahora sí, entonces Gisela, Benjamín, Luis Continúen Seduciéndose ¿Vos sos? Benjamín Ah Sí ¿Tu mamá? No, no Falleció hace un tiempo atrás ¿Ah? Perdón, sí Fue un pozo muy grande para mí, ¿viste? Fue algo muy duro Y Erika, Chuy Continúen Seduciéndose ¿Vos, Chuy? ¿Cómo sos? Soy regroso O sea, voy al gimnasio todos los días Así que Tengo, tengo tú ¿Vos, todo? Cali ¿Sí? ¿Tenés alguna fantasía O sexual O algún tipo? Fantasía sexual Realmente no pensé ninguna ¿No? ¿Y vos, este... Chuy? Yo tengo muchas Una buena sería, qué sé yo Hacer un enema con la lengua No O... No sé Ponerte una manzana en la boca Y chuparte las conchas A sacar cír Algo así Capaz Bueno Dice ella, muy... Chuy ¿Sí? Te puedo mandar el saludo a tu tía, Denise Está bien Y... Y... A Marcelo También ¿Quién es Marcelo? Agachate y conocelo Ah Sí Erika Sí Su momento estás en una isla desierta Sí No, y cae una bomba Y estamos nosotros tres Y vos tenés dos salvavidas Unos te lo ponés vos Y el otro a quién se lo das Me lo da a mí porque vos sos pesadísimo, negro Supongo que acá, Lynn Porque yo se pesadís Miguel ¿Quieres saber quién es Federico? Un compañero mío de La Nocturna Hola, Facu Hola, Fede ¿Cómo anda? Aguante Dale, dale para adelante Que es re linda chica ¿Sí? ¿Sabés a qué? Es parecida a Marcela ¿Qué Marcela? Agachate y conocí No, para, acertá Muchísimas gracias Natalia, Matías Se tú, canse Con respecto a cada uno de ustedes A ver si pueden describir así en pocas palabras ¿Cómo sería un día de cada uno? Matías, a ver, ¿cómo sería tu día? Un día bastante ¿Desde que te levantás hasta que te acostás? Un día bastante agitado, te digo A la mañana, ya ahora mis sobrinas al colegio Al mediodía, no sé Estar mirando televisión, no sé Y a la tarde, no sé, miro televisión, o sea Pero es como que me canso de nada ¿Ah, sí? ¿Qué música te gusta? Me gusta todo tipo de música Ah, sos mente abierta Está bueno Mente abierta, sí No escucho lo que es cumbia villera Yo tengo un problema con los que son chinos ¿Cuál es tu problema? Y cuando se me acercan y me hablan ¿Por qué, Esteban? Y porque, no sé, es como En realidad no es Tengo una explicación, ¿viste? No tengo medios justificativos No, no, Cupido sabe muy bien Parte de exterminar, no sé Entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Y rechazo ¡Rechazo! ¿Por qué, Esteban? Por el olor a ajo que tienen O por cómo hablan O por las caras que tienen No me gustan Ojo, tengo un par de amigos orientales Pero per felicitaciones, Esteban Tienes un par de amigos orientales Tengo amigos orientales Pero porque no son chinos Después, bueno, un poco La gente así, mea sucia Y los cabezas también Los cabezas Los cabezas ¿Cómo son los cabezas? ¿Cómo son los cabezas? Y los que hablan con ese idioma horrible Guachoto, así ¡Eh, guacho, amigo! ¿Qué habla esa cabeza, viste? La verdad ¿Qué otra cosa caracteriza a los cabezas? Y la coladera de la cara Todos los piercings El pelito La ropa Porque vos lo ves por la calle Y te deben usar de cuadras Y son mojados No se ven para nada ¿Qué tenemos que hacer con los cabezas, Esteban? La verdad, sí Es un pensamiento nazista, viste Matarlos a todos En un mural Y matarlos a cada uno Porque no tienen cura Son un desastre Te querés cruzar para el otro lado Cuando ves a un cartonero Un guachiturro Correr Pero bueno Lo que pasa es que Uno no tiene tiempo Para conocerlos a todos Entonces los mete Todos en la misma bolsa, viste Victoria Varela ¿Te gusta Esteban Roberto Antonio Vitone? Esteban Roberto Antonio Vitone ¿Te gusta Victoria? Hay pareja Victoria ¿Qué tenés adelante de tus ojos? Un chico muy lindo Y muy interesante Al cual me gustaría conocer Una chica normal, bien Por favor, pónganse de pie Chiquito Hola, ¿con quién estoy comunicado? Con Gustavo Gustavo, ¿de dónde sos? De Escalada Gustavo de Escalada Bienvenido a Cupido Gustavo Atención con tus palabras Que deberán estar Por supuesto En contra de las apariencias Y ser muy medidas ¿Qué te parece Natalia? Gustavo ¿Qué te parece Manuel? Y la pareja, bueno Me gusta Lo que sí te digo La verdad es que son incogidos Hola, ¿quién está ahí? Hola Cupido, buenas tardes ¿Cómo es nombre? Alberto de Palermo Pasamos al grano Alberto, por favor ¿Qué te parece Mara? ¿Qué te parece Juan Pablo? No hables por favor de su aspecto físico ¿Son compatibles? ¿Funcionarían? Mirá, yo sí apuesto a la pareja Este, la verdad que sí Son compatibles Porque la verdad Este, los dos Eh, bueno Son los dos Eh, más feos que Que estar mierda de calzo ¿Tienes? ¿Les gusta Majín? Bueno, ¿te gustan las golosinas? Me encantan las golosinas ¿Sos goloso? Sí, exactamente Eh, en todos sentidos soy goloso ¿Cómo te gusta que te digan? Eh, mirá Me dicen Majín Pero si se te complica mucho Me puedo decir Juan ¿Pero por qué Majín? Porque yo he saludado a la gente Diciendo, ¿qué hace de máquina? ¿Qué hace de máquina? Y uno me dijo, ¿qué hace de Majín? Y me quedó así Ah, bueno Yo pensé que era por otra cosa Ah, eh Bueno Si querés También por eso Vamos a ponerle Ah, bueno Pero no, no era esa No era esa intención Ahora estoy tranqui Emilia ¿Te gusta Juan Martín Traiber? Juan Martín ¿Te gusta Emilia Pedotti? Hay pareja A ver Emilia ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es eso que tenés frente a tus ojos? Que sí, que sí Que me gusta Juan Martín Traiber ¿Qué tenés delante de tus ojos? El cielo ¿Tenés proyectos? ¿Sos muy soñadora? Sí, sí Sí Sueño ¿Vos soñás? Eh ¿Tenés sueños? Sueños, sí Imágenes Se me vienen a la mente Yo cuando me refería a sueños No me refería a soñar De una noche Y tengo sueños No, yo me refiero a A una meta Un objetivo Eh, metas Hay metas en la vida Pero yo no 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 sueño con una meta Sí Hasta no llegar a esa meta Digo Quiero ser abogado, ¿no? Y llego a esa meta, ¿no? Yo espero O sea que primero vos llegás a ser abogado Y después soñás Después sueño Siendo abogado Sí, siendo abogado Un ejemplo Claro Hola, ¿quién está ahí? Hola Sí, ¿cómo es tu nombre? Bien, Mariano ¿De dónde sos? Eh, San Fernando ¿Qué te parece? ¿Funcionará esta pareja? ¿No funcionará? No, para mí no ¿Por qué, Mariano? Y ella está bárbara Digo, no, el pibe me parece muy tímido No, la verdad es un pelotudo Belén y Germán ¿Cómo es Cansé? ¿Cómo andas, Germán? ¿Todo bien? Todo bien Contame, ¿cuántos años tenés? 19 Decime, Belén Más o menos físicamente ¿Cómo sos? Rubia, ojos verdes Soy petiza Una sesenta casi ¿Ah, sí? Sí O sea, sos media, media, pero no sos muy alta No Los teléfonos del amor están que arden Hola, ¿con quién estoy comunicado? Hernán de Flores Hernán, en contra de las apariencias, por supuesto Sin referirte a ningún dato físico ¿Qué te parece, Belén? ¿Qué te parece, Germán? Germán me parece un chabón poco ansioso Ahora, yo le recomendaría a Germán Que interrogue un poco más acerca de la vida privada Y también le recomendaría que se levante Porque es una gorda de mierda Porque es una gorda de mierda No ¡Mira, mi mamja! ¡Mira, mi mamja! ¡Mira, mi mamja! ¡Mira, mi mamja! ¡Gracias!